Amigos de Autocolección, bienvenidos sean a este nuevo video de presentación, donde quiero mostrar este vehículo repartidor de gaseosas. Se trata de un modelo tipo furgón o camión, mini camión, y en este caso pues con los logotipos, emblemas, o stickers de la empresa Postone. En lo personal pues es un camión muy bonito, el cual pues es de marca genérica, no tiene pues marca como tal, ni escala, ni descripción, pero asemeja a un modelo repartidor, y en este caso pues de gaseosas. Es muy bonito para la colección o para todos aquellos que desean coleccionar este tipo de vehículos, pues en lo personal yo lo veo muy bonito y muy lindo para coleccionar o para dar un detalle, para decorar, ya que se trata pues de un vehículo de una empresa. En este caso pues Postone es una empresa de gaseosas o refrescos como se conoce en otros países de Colombia. Bien amigos, solo quería mostrarles este hermoso modelo y recordarles que me encuentran en Instagram, en Facebook, en OLX y en la búsqueda de Google como Autocolección Medellín. Hago envíos a todo el país, y este video lo hago a petición de un cliente que quiere verlo como es totalmente, obviamente el video queda a la disposición de todo aquel que quiera observarlo. Hasta pronto y que estén muy bien.